Música Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Por qué hay un taxi volador? ¿Por qué estoy con este muñeco aquí? Con un RPG en mitad del Empire Stage Pues no lo sé, no lo sé, pero... ¡Bum! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Bueno, ese señor ha sufrido un poco Pues sí, estamos en GTA IV Creo que... Bueno, hacía muchísimo que no subía GTA IV, ¿no? Es que hacía... Pero de verdad, yo creo que en el canal solo hay un vídeo de GTA IV Y hoy estaba por internet y me he encontrado con un vídeo de YouTube Del tráiler de supuestamente que era el GTA V de hace mucho tiempo Que era así como un GTA con muchos gráficos Que también luego fue el tráiler de GTA VI Os dejaré el link en la descripción Porque seguramente mucha gente habrá visto ese vídeo Y es un vídeo pues en el que va un tío por el desierto con un todoterreno Luego con un helicóptero Y es un juego así que tiene como muchos gráficos parecido al GTA Pero que en realidad es el GTA IV con mods Entonces pensando lo digo Joder, ¿y por qué no subo un poco de mods de GTA IV? Así que he llamado al Churches Me ha ayudado a meter los mods Y estamos aquí en GTA IV Pero... Sabéis que a mí me gusta hacer un poco las cosas diferentes a las de los demás Y bueno, me he cambiado el skin Estáis viendo por ahí algo, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Marcos? ¿El gusano del desierto? ¿El gusano del desierto? Efectivamente ¡Tenemos el desierto! ¡Sí! ¿Por qué? Bueno, me apetece ir un poco a investigar el desierto Y si veo que os gusta esta serie O queréis que continúe Pues iré subiendo más episodios También tengo pensado Pues a ver si hay algún mod del gusano del desierto Esta vez no hay nada Simplemente he metido el desierto Y he metido un coche del Dakar Que ahora le probaremos Para ir un poco por las dunas Porque a mí me gusta ese rollo Y también hay un mod Que se llama Inchehancer O algo así Que es un mod super realista Que hace que el GTA sea como Casi la vida real Y si veo que os gusta la serie Pues lo meteré para un próximo vídeo Y me apetece un poco variar Y ya que va a salir GTA V para PC En breves Faltan 15 días O algo así O menos Sale el 14 de abril Pues digo Ya que van a sacar muchos mods Seguramente cuando saquen GTA V para PC Pues vamos a estar un poco en el 4 Con los mods Porque hay algunos muy chulos Y nada Estoy con mi amigo aquí Que estoy con el mod menú Este inmortal Y toda la leche este Que me está gustando bastante Así que ¡Wow! ¡Ola la 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 la! No se muere, no se muere Bueno, le damos aquí al F6 Y podemos volar Así que nada Vamos a ir un poco A lo que es el desierto Que se ha metido aquí Como veis es enorme Perdonar si hay un poco ahí Como de bugs visuales Pero es normal En estos mods Siempre hay como errores Del juego Y vamos a ir a la parte más alta Como veis ahí Hay una especie De oasis Que ahora iremos a ver Y se ve muy bonito Y nada Oh dios El avión se va a estrellar El avión se va a estrellar El avión se va a estrellar Se va a estrellar Se va a estrellar Se estrellará Se estrellará Se estrellará No No Me come Me come Casi eh Me acuerdo que en este juego No se podían conducir los aviones Era una putada Porque a mi me encantaban Y no se podía A ver Quito este modo Hay un montón de skins No tío No te caigas No te caigas Sube Hay un montón de skins En este juego De mods O sea Se puede hacer prácticamente todo Espero que en el GTA V Se pueda hacer aún más Pero es que en este juego Es una auténtica locura O sea Podría dedicar el canal Íntegramente A subir vídeos de esto Y nunca me quedaría sin vídeos Porque siempre habría Algo nuevo que enseñar Y como veis Es que el desierto Se ve muy bonito Como digo Hay algún visual Del mod Como franjas Y cosas ahí Que no cargan bien Pero nada Vamos a coger el vehículo este Abrimos el mod menú Que se hace con el F4 Y ahora pues elegimos El coche Esto es lo que mola Que puedes spanear Los coches que quieras Entonces Mi coche Que es así como que Cambias dos archivos Uno que es como la textura Y otra la configuración Del coche Entonces lo he sustituido Y se ha vuelto Como una mezcla De un todoterreno Del Dakar El Mitsubishi Pajero este Con un Con un Chevrolet Corvette Y aquí lo tenéis El coquete Ya veréis como mola Cha-chan Mola eh Mola Bueno pues aquí tenemos Lo que es el Mitsubishi Pajero Que es del Dakar El diseño eso es muy bonito Para ser del GTA 4 De hace ya bastante tiempo Pues está muy chulo Lo que pasa es que tiene Las físicas del Corvette Entonces en cuanto gira un poco Pues se levanta Como veis O sea vuelca muy rápido Pero a mi me encanta La verdad me encanta Me encanta Siempre veía vídeos yo De gente que subía Cosas de estas del Dakar En GTA 4 Cosas en GTA 4 No se me encantaba bastante Porque se pueden poner De todas las cosas Y ya estoy cayendo Vale A ver Esto es lo que pasa Cuando pones los mods mal Pero bueno Los tiramos Espero que no explote Espero que no explote Bueno ha sufrido un poco Aunque no se ha roto mucho Bueno pues ya estamos En el desierto Este si que es el auténtico desierto A ver Voy a ponérmelo otra vez Porque se ha roto un poco Veis Esto es lo que mola Y ya Me voy con mi coche Nuevo El auténtico desierto De GTA 5 El auténtico Desierto O sea de GTA 5 De GTA 4 Se me va la cabeza Pero es que este desierto Si que mola El de GTA 4 El de GTA 5 Es muy pequeño Ahí con trebol Es muy chiquitito eso Este si que mola Y esto es lo que pasa Cuando pones los coches mal En el menú El coche este Por las dunas Es que el auténtico Dakar El Dakar de GTA 4 O de GTA Mejor dicho Que bonito Están muy bien hechos Los diseños Por cierto A mi me encanta Y vamos a ir ahora Un poco a ver el oasis Y bueno si queréis ver más No te caigas No te caigas Madre mía El El conejo este Está ahí dentro Como que Hostia Que está conduciendo Tío el conejo Está como con un Garfio Ahí haciendo Pensaba que estaba Conduciendo sus piernas Una cosa un tanto rara Vamos coche Tú puedes Dios tío Está super bugueado esto ¿Qué haces? Vamos a hacer un ejército Aquí de coches ¿Veis? Un puto ejército De coches Y esto se puede hacer Con cosas del ejército Podemos hacer guerras Aquí campales Con tanques Con misiles nucleares Aquí en este juego Se puede hacer de todo Con los mods No tío No vuelques No vuelques Es que como está Mal puesta la textura Porque tiene las físicas De un coche Y la textura De otro Pues se vuelve Loco El coche Se vuelve loco A ver si consigo Que vaya bien Si no me cambio de coche Y ya está Ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Como veis Pues este mapa Que me he descargado Que se añade Como sustituyendo al mar Pues incluye Esas montañas gigantes Estas dunas Que es que No sé A mí me encanta Es que queda precioso Joder Queda muy visual A mí me encanta Y es que no puedo decir otra cosa Porque me está gustando bastante Y con esto se pueden hacer Un montón de misterios Porque hay un montón de mapas Así como sangrientos Mapas de casas Con sangre Se pueden meter Tiburones gigantes Que vayan por aquí Se pueden meter A Slenderman Se pueden meter aquí Mil millones de misterios Que seguro que a vosotros Os gustaría Se pueden meter A Jeff the Killer A los Teletubbies asesinos Un montón de cosas Un montón De cosas Pero lo que quiero encontrar Yo ahora mismo Es el Oasis Porque es muy bonito Y sobre todo Con el mod este Que os digo de realismo El Inche Enhancer este Es todavía más increíble Porque el agua Se ve súper real Sería como GTA V Más o menos También hay un mod Que se mete Como el GTA V En GTA IV Simplemente añadiendo Texturas Y mapeado Y cosas de esas Y creo que allá A lo lejos Está nuestro Oasis A ver que hay Por allí Wow Esa acrobacia No la esperabais Ni yo tampoco Vale Estamos llegando A un pequeño Oasis Después de estar Por el desierto 700 años En busca del gusano El gusano Es que aquí sí que Aquí molaría el gusano Mira Ahí hay otro Oasis Pero bueno Vamos a este Esto que es Esto no es un Oasis Esto no es un Oasis ¿No? Si con este Se controla mejor Es que el problema Es ese Que al meter un coche Y añadir las físicas De otro Pues se queda ahí Como una cosa Que no es compatible Porque es muy grande El coche Y al tener las físicas Del otro Que es muy viejito Pues hay como Pequeños errores Y se vuelca enseguida Y aquí tenemos como Esto no lo había No lo conocía yo En este mapa Del desierto Es como una especie De De mina O cantera O cosa extraña Ahí vemos Una cosa súper larga Hostia A ver Que vamos para allá Y es que Se pueden cambiar De todo Como digo Desde vehículos Mapas El clima Se pueden poner climas Como que la ciudad Este inundada Que si queréis que lo haga También lo puedo hacer Una especie así De apocalipsis Nuclear También hay como Bombas atómicas Hostia No Te caigas al río Vale Me he caído al río El agua está muy bien hecha Por cierto Sal Sal del coche Hombre Eres tonto Sal del coche Sal del coche No sé como se llamaba Este muñeco Macho Es que tiene un nombre Uno se llama Bob Teddy Freddy Y no sé Algo así Tenía un nombre rayo Aquí tenemos como Como si estuvieran Construyendo Una Una mini presa O algo así No sé Algo de eso ¿Dónde está el coche? Se ha sumergido Tan rápido What ¿Esto tiene profundidad? Claro es que en este juego No se puede No podemos sumergirnos Porque no se puede bucear Pero bueno Como digo Hay muchas sorpresas Seguro que este mapa Esconde algunas cosas Que no descubriremos nunca Porque me voy a ir al oasis Y en el oasis Pues Volvemos Tiene estilo Tiene estilo El tío Tiene estilo Para ser un muñeco Un animatrónico Tiene estilo Que no muero Hostia El árbol de la muerte El misterio continúa Y este gatillo Para que ser Hostia Ayección Mierda Estamos en el oasis En el oasis En el oasis Esto me va a doler Un poco Un poquito Un poquito Y ahora estoy En medio del desierto ¿Con una arma? ¿Soy un muñeco? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Esto es increíble Me encanta Me encanta Este juego con los mods De verdad Me lo estoy pasando Un pipa Y además que con el menú Este puedes teletransportarte Puedes hacer spawn De lo que quieras Es que yo quiero que sea así El GTA V para PC Por favor Que sea así Sacarlo así O mejor aún Estamos llegando al oasis Ahí está el oasis El increíble Y esperado Oasis Un lugar pues Donde refrescarnos Y como digo Pues también se pueden meter Armas especiales La que disparas al suelo Y sale como un tiburón Hacia arriba La arma esta de Dubstep Del Sine Row Un montón La de Portal También se puede usar Puedes meter los skins Que quieras Por ejemplo Que seas un tío del ejército Militar También hay un mod De Apocalipsis Zombie Me acuerdo que antes De que fuera yo Youtuber Y que bueno Cuando empecé en Youtube Y eso siempre veía Muchos vídeos O antes de que hiciera vídeos Yo Veía muchos vídeos De Apocalipsis Zombies En GTA IV De gente que se curraba Como mini películas De un Apocalipsis Zombie Que iban con los tanques Y cosas así A la ciudad Y había un apocalipsis Y la gente se iba metiendo Como en las casas También la película Soy leyenda Hecha en GTA IV Me encantaban esas cosas Y por eso siempre en GTA V Intento dar como un ambiente De película Y siempre edito así De ese tipo Y estamos en el Oasis Un lugar bonito Para despedir el vídeo Y un lugar bonito Pues para que me digáis vosotros Que os ha parecido Este primer episodio Como piloto De esta serie de mods Si queréis que la continúe O si no queréis Que la continúe más Pero bueno A mi me gustaría bastante Que os gustara la idea Y a ver si conseguimos 2000 likes Sería una buena cifra de likes No son muchos Para los suscriptores que somos Como digo Así que nada Vamos a ir terminando por aquí Espero os ha gustado el vídeo Cualquier cosa me la ponéis En los comentarios Seguidme en Twitter Para estar informados de todo Que el otro día Me verificaron en el Twitter Este tick que te ponen azul Como a la gente importante No es importante Vale, vale Vale, vale Y nada Tengo el RPG por aquí Así Aquí la tengo Y nada Un saludo Y nos vemos En la próxima Bye Bye